¡Va Maracaibo! Para recordar aquellos tiempos tan felices Una fiesta alegre llena de paz y alegría Voy a pasar las navidades en mi pueblo Voy a pasar las navidades con mi gente Voy a pasar las navidades en mi pueblo Voy a pasar las navidades con mi gente En Nochebuena nos iremos de parranda Todos los tuyos con tambor y maraca Para recordar aquellos tiempos tan felices Una fiesta alegre llena de paz y alegría Voy a pasar las navidades en mi pueblo Voy a pasar las navidades con mi gente Voy a pasar las navidades en mi pueblo Voy a pasar las navidades con mi gente El favorito asado con la llaga es el plato de navidad A gozar mi pan, a gozar, a gozar en la navidad A gozar, a reír, a comer, a bailar A gozar, a reír, a comer, a bailar Voy a pasar las navidades en mi pueblo Voy a pasar las navidades con mi gente Voy a pasar las navidades en mi pueblo Voy a pasar las navidades con mi gente Voy a pasar las navidades en mi pueblo Iré a gozar y a vacilar con mi gente Para recordar aquellos tiempos tan felices Una fiesta alegre llena de paz y alegría Voy a pasar las navidades en mi pueblo Voy a pasar las navidades con mi gente Voy a pasar las navidades en mi pueblo Voy a pasar las navidades con mi gente En noche buena nos iremos de parranda Todos los tuyos con tambor y barata Para recordar aquellos tiempos tan felices Una fiesta alegre llena de paz y alegría Voy a pasar las navidades en mi pueblo Voy a pasar las navidades con mi gente Voy a pasar las navidades en mi pueblo Voy a pasar las navidades con mi gente El papito asado con hallaca Es el plato de navidad A gozar mi pan, a gozar A gozar en la navidad A gozar, a reír, a comer, a bailar A gozar, a reír, a comer, a bailar Voy a pasar las navidades en mi pueblo Voy a pasar las navidades con mi gente Voy a pasar las navidades en mi pueblo Voy a pasar las navidades con mi gente Voy a pasar las navidades en mi pueblo Voy a pasar las navidades con mi gente Voy a pasar las navidades en mi pueblo